Estoy tocando guitarra No dejo de pensar en ti Esto me está preocupando Pues ya no quiero ni salir Te vi ayer por la mañana Y que es mi razón de existir Te juro pensé en hablarte Pero que te iba a decir Si dejo esa fecha Nada me puedo arrepentir En la plaza dijiste hola Si es de mi vida feliz Bailamos y paso a paso Con tu pal pintar Te ofrecí otro trago Y dijiste vámonos del bar Luego solo nos miramos Sin pensarlo más Llegamos a ese lugar Tan hermoso Al que llaman el par Por alteración chiquitita Estamos en la iglesia Creí que esto fuera al pasar Creí que esto fuera al pasar Tan hermoso Tan hermoso Al que llaman el par ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.